Bueno amigos, estamos aquí en el evento y estamos con un amigo, ¿tu nombre por favor? Irving. Irving, ¿irving qué? Muñoz. Muñoz, a ver, platicame primero, ¿de dónde vienen ustedes? De Acapulco, Guerrero. ¿Todos estos carros son del club? Sí, lo que es del rojo al gris. ¿Cómo se llama el club? Escudería Acapulco Tuning. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cuántos carros hay allá del club? Somos como 25 integrantes del club. ¿Hoy nada más vinieron estos? Vio, ahorita pudieron venir nomás 5 carros aquí. Ahora, platicame, ¿qué coche traes tú? Pues traigo esta yetita, modelo 98. ¿Modelo 98? ¿Y esta A3? A3, bueno. Bueno, pues voy a grabarlo. Sí, adelante.